El momento real es cercano, ahora tengo el micrófono en la mano Y eso es lo que tu nunca ves, tengo que yo distorsionártelo No se como explicártelo, yo habelo a todos los jueces que cachan la bola No soy el agresor, ni tampoco víctima, soy el profesor de la rima Mi fluido se desliza como vaselina, hay gente que opina Que la censura es un buen método, y que la tortura es otro Es una locura todo, nada tiene sentido, locos han oído mi ruido Vengo de lo desconocido, yo vengo, dentro de mi grano mantengo Peligros bajo control, policía trata de arrestarme por mi amor al alcohol Es ilógico, tengo un cañón pero es psicológico Y no dudo, soy un secta real, miembro a menudo Te quebro tu cerebro, no tiembro Oye, mi mente, el ambiente destruye No paro de representar, y no paro de pensar Esa es mi ventaja, en el acero del peligro no escapa No enfrenta, peligro se acerca